Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Un nuevo día, es un nuevo vlog y tenemos que prepararnos un poco hoy es el día del bautismo como volvieron fuimos a comprarle el trajecito a Sebastián y ya se llegó el día vamos a desayunar y nos vamos a ir porque ya es temprano y tenemos que irnos de polada a cambiarlo vamos a ir ahora mismo pero primero, a comer ya estamos listos esta es lista? casi ya estamos básicamente listos para irnos pero ya estamos listos para irnos pero ya estamos listos para irnos estoy en chanclas todavía pero puedes ver, tengo esta pequeña camisa pantalones simple, no les enseñaré mis pies porque no tengo zapatos ya Hola! ella está ahí ya tiene esta pequeña camisa parece bien pero ya estamos listos para irnos ya no más nos falta ya no más nos falta irnos a la misa porque ya va a ser las 10, verdad? a las 11 son las 9 y 17 ya tenemos que ir de polada para cambiarlo y de ahí irnos porque son como 45 minutos para llegar hasta ya es temprano o sea a lo mejor no hay tanto tráfico pero si son 45 minutos así que vamos a terminar y nos vamos para allá para cambiarlo a ver y luego eso es casi todo y luego después vamos a tener un pequeño camisa y eso es todo entonces vamos a ver ustedes ahí chao y otra cosa que hicimos hoy que no les enseñamos es que pusimos este espejo aquí y shout out to el cuñado Sergio slash compadre slash padrino que nos dio nos dio este espejo que tenía cuando fuimos que estaban jugando basketball tenía este espejo no sé dónde lo encontró o si lo habían comprado lo tenían pero nos regaló este espejo que está muy bonito y sirve aquí para la entrada para cuando vayas a salir de la casa you know me veo bien o no me veo bien o no so yeah aquí queda bien para you know last minute touches te veas a ver si te ves bien antes de salir si te faltó peinarte o algo y si no pues vámonos pero ya no más queremos enseñar ese little detalle que quedó bien aquí me ven grabando but yeah looks pretty nice it looks nice to do a last minute check but yeah voy a terminar de arreglarme para irnos porque nos toca irnos para irnos por aquí vamos a ver nos vemos aqui que no otra vez con lo que está aquí aquí pero nos vemos bien y te y ¡Gracias! Bueno chicos, ya regresamos a la casa, ya estamos en la casa y ahorita nos acomodamos lo que vamos a llevar, que está unas cuartitas aquí y los recuerdos. Ella está listo también, ¿verdad? Sí. Así ya como vieron aquí están los recuerdos y se ven, miren, se ven un poquito, pero ya fuimos a, bueno esto ya lo tenemos arreglado, ¿verdad? Pero fuimos por el pastel, fuimos por el pastel, ahorita les voy a enseñar el pastel acá de este lado y unos cupcakes que fuimos a recoger, pero ya era, that stuff is ready, we just gotta wait for later, para irnos, ya te voy a enseñar el pastel, deja el voltear la cámara. Pero no juzguen el refrigerador porque tuve que meter todo hasta ver atrás para que copiaran el pastel. Está grande el pastel, vamos a comer hasta el día de hoy. No juzguen el refrigerador porque no es así, ¿verdad? Ok, déjame turnar la cámara. Aquí está el pastel, a ver si se ve poquito, como lo grabamos mejor cuando llegamos ya a la fiesta, se ve mejor, ¿verdad? But this is the cake, it's pretty big, took part of the, half of the, do I free right? Not half, but part of it. And then we have the cupcakes. Aquí tenemos los cupcakes, little cupcakes, couple. But yeah, there's the cake, there's the cupcakes, and yeah. And we are ready. We're ready, estaba caliente hoy, ¿verdad? Mente caliente. Especialmente cuando nos tomamos las fotos estaba como que húmedo, ¿verdad? Sí. Pero ya estamos listos, vamos a ir al rato a la fiesta, convivir un ratito con todos los invitados y todo, ¿verdad? Sí, eres mi rosa. Oye, agarró una rosa. Estaba, tenía una rosa, estaba una virgen, ¿no? ¿Era virgen? Tenía una virgen ahí y apenas, apenas la otra rosa que teníamos de un recuerdo ya se marchitó, ¿verdad? Y duró buen tiempo, eso duró como unas dos semanas o más, yo creo, ¿verdad? Sí. Pero aquí está esta rosa roja, quedó muy bonita. Rosita. Se ve bien, está bendita. Um, but yeah, aquí con la virgen. Pero ya, ya pretty much we're done. Ya terminamos, ¿verdad? So, al rato grabamos cuando llegamos a la fiesta, pero nos vamos a grabar bits and pieces, ¿verdad? Sí. So, we'll see you guys in a little bit. Chao. 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 Collar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!